Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte algunos de los trabajos que estamos realizando ya en la obra como puedes ver ya están colando aquí la trabe de cerramiento esta es una trabe de cerramiento a 220 metros va apoyada en columnas laterales y en medio lleva también una columna como puedes ver y aquí otra trabe más este es el armado de esta otra trabe primaria también ahí la trabe que están colando ya nuestros albañiles es una trabe armada de 40 centímetros es una trabe de 40 centímetros de peralte por 20 centímetros de ancho es decir sección de 20 por 40 centímetros y lleva un armado de dos varillas arriba en el lecho alto lleva dos varillas de 5 octavos y en el lecho bajo lleva también dos varillas de 5 octavos y en medio lleva dos varillas de 3 octavos nada más por temperatura los anillos los estribos que le colocamos aquí son a cada 20 centímetros y son anillos o estribos de varilla del número 3 bien allá enfrente tenemos las otras traves que vamos a colar en la siguiente ocasión y ya están armadas también ya nada más las van a sembrar ahorita ya pusieron aquí la simbra de los puentes ahorita vamos a ver quiero que veas cómo están armadas también esas traves para que tengas una idea de cómo vamos haciendo estos trabajos de acuerdo a las indicaciones de nuestro plano estructural que nos han facilitado y calculado nuestro equipo de ingeniería esta es la trabe que ya está colada esta trabe tiene 20 centímetros por 40 de peralte 20 por 40 de sección y tiene va a salvar un claro de 4 metros aproximadamente entre entre cada uno de los de los apoyos de columna tiene 4 metros o sea esta trabe está repartida en dos claros de 4 metros y está armada de esa forma bien aquí está ya después de esto sigue un cerramiento pequeño para llegar hasta los 3 metros de altura donde tenemos nuestra losa de entrepiso y aquí tenemos otra las otras dos traves estas traves tienen 6 metros aproximadamente de entre apoyo y apoyo vamos a salvar un espacio de 6 metros que es donde va la cocina totalmente abierto este espacio donde va sala comedor y cocina ya está aquí la traves ya está aquí la traves colada y vamos a dejar que seque un poco más para poder desimbrarla el puente el de abajo el que soporta bueno lo vamos a dejar unos 7 días aproximadamente ya después la desimbramos y le ponemos unos puntales para que haga el traguado correspondiente y bueno ya los ya los los ya los ya los ya los ya los ya los que armado con varilla del número 5, te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Rigo Salgado y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima